Señoras y señores, estamos en las 9 y 36 minutos, abriendo ya el segundo segmento de la mesa de este viernes. Estamos con Mauricio Rosenkopf, Gonzalo Pérez del Castillo, Oscar Sarlo como invitado e Ita Heber. Yo decía que hoy teníamos en nuestro menú dos temas bien distintos. Bueno, pasemos al segundo. España se encuentra por estos días sumergida en una Cervantes manía porque la semana próxima se cumplirán 400 años de la muerte del inventor de la novela moderna, Miguel Cervantes de Saavedra. Aquí en Perspectiva ya comenzamos las conmemoraciones. Lo hicimos la semana pasada cuando lanzamos la consigna de cuentos quijotescos como el planteo para este mes de abril en nuestro concurso de relatos. Hoy seguimos. Hoy volvemos de algún modo sobre el tema. A partir de una inquietud que venía de la propia mesa, ustedes proponían que habláramos de la vida, la agitada vida de Cervantes que tuvo episodios que parecen extraídos de una verdadera saga de aventuras. Por ejemplo, a ver, rápido. Fue, entre otras cosas, soldado en la lucha contra el Imperio Otomano, prisionero de guerra de los turcos, mesero, recaudador de impuestos para la Armada Invencible. Incluso terminó preso dos veces por fraude y deudas. Ruso. ¿Por qué? Hay una clara discriminación. ¿Por qué ellos lo miran a Ruso como si fuera la biblioteca abierta? ¿Por qué él propuso el tema ayer? Él fue el primero, el que pateó. Y no puedes empezar siempre tú la meteorología, los temas. ¿No me dijiste ladies first tú recién? Sí, bueno, te lo estás tomando demasiado a pecho. No sos coherente tú. Russians first. Ya deja de ser una lady. Y sí, empieza siempre, ¿verdad? Digamos, a mí me resulta asombroso toda la historia de Cervantes, todo el periplo de su vida, galgueando siempre. Un hombre que termina cinco años raptado por los berberiscos y deja de allí media docena de obras de teatro que tienen que ver con su cautiverio en Argel. Toda su peripecia para salir de ahí, el retorno a España, galgueando siempre. Y además, bueno, esas dos menciones de prisión, fíjate vos a qué lo llevan. Deja frase, primero, en la segunda, además era muy sencillo, no necesitaban cuentas en Panamá. Era cobrador de impuestos y se quedaba con la guita. Era tan sencillo como eso, no se complicaban la vida. Bueno, una comisión. Y estuvo, pero además las cosas, los registros que deja de la cárcel, esa frase como, los presos son capaces de inventar oficios que no existen en el mapa. O si no, cuando cuentan, los naufragios que se pueden contar no han sido tan malos. Y además toda una filosofía que además proyecta en algunas escenas del Quijote, es un hombre que no creía que el Quijote lo iba a cabalgar a la posteridad, sino que fue su último trabajo, los trabajos de Persiles, y se gismunda con lo que no pasó gran cosa. Y entonces, fíjate, y cuento esto nomás que da idea del pensamiento, que más o menos estuvimos conversando de eso cuando lanzamos el concurso de cuentos. Se cruza él y Sancho con una cuerda de galeotes, digamos, los condenados a galeras, a galeras del rey. Van encadenados y además vienen siendo maltratados por la custodia. Entonces, don Quijote los reprende, los enfrenta, con la lanza en la mano, y le dice una cosa que es de una gran sabiduría. Es decir, ya han sido condenados, ya tienen sus penas, el rey ya les dio su sentencia, van condenados a galeras. ¿Por qué agregan ustedes más castigo al castigo que ya se le han establecido? Y después el revuelo de la liberación de los galeotes y todo lo demás. Oscar. Sí, un poco por el lado que ha planteado Mauricio. Yo no soy para nada un experto en Cervantes, pero sí en mis lecturas de Derecho he visto muchas veces referencias a las cuestiones jurídicas en Cervantes. Y me interesó saber por qué se le daba tanta importancia. Y el hecho es que, viendo un poco la biografía de él, él pasó por todas esas experiencias de estar preso, de tener que seguir juicios, de haber sido embargado, bueno, todas estas cuestiones, que las vio de todos los lados posibles, la fue observando y registrando de tal manera que lo vuelve, esto me dirán ustedes si es exactamente así o no, pero uno de los primeros escritores en los cuales los términos jurídicos se usan con una gran precisión. Eran términos que él usa, habla de, bueno, no solamente define perfectamente las profesiones, habla del esquivano, del procurador, del abogado, de esto, del otro, sino que también distingue perfectamente lo que es estar a prueba, lo que es tener, por archivar un expediente, usa un lenguaje muy técnico, que cualquiera podría pensar que él había sido un estudiante de Derecho. Eso es por la experiencia que tuvo, pero además otros la pueden haber tenido y no la reflejaban, no le daban giros, o no le daban importancia literaria, sin embargo él lo usó de esa manera, pero no solamente esto, sino que además es sorprendente la, bueno, como todo el escritor, trasunta valoraciones, ideas muy modernas, hay frases que han sido memorables, cuando, por ejemplo, yo tenía anotado por acá, cuando hace referencia al carácter temporal del matrimonio, en una época donde hablar de esto era un sacrilegio, en el Quijote dice, y quedaron en disolubles vínculos ligados, fíjense la paradoja semántica que plantea ahí, habla de disolubles vínculos, cuando se casaron, quedaron en disolubles vínculos ligados, o sea que ahí está planteado ya sutilmente el carácter positivo humano, digamos, de las relaciones matrimoniales, pero también están las críticas que hace a la justicia, y sobre todo, en aquel momento no vivíamos una época de separación de poderes, ni de independencia de la justicia, aunque había apelaciones, estaban todas regidas por un sistema monárquico, pero en algún lado él dice, creo que es en el de, bueno, una de las novelas ejemplares, que dice, y confórmate que no te denuncie a la Inquisición, porque la peor forma de justicia era la que tenía una sola instancia y era la que practicaba la Iglesia, y esto había un canto, digamos, a la liberalidad o a la mayor garantía que ofrecían las instituciones civiles. Bueno, hay toda una cantidad de expresiones que reflejan una crítica muy, muy marcada a los valores y a la justicia que se practicaba en aquella época. Los oyentes también intervienen, por ejemplo, Álvaro que dice, Mauricio me hizo acordar cuando di el examen de literatura plan 71 y me preguntaron cómo se llamaba El Caballo, contesté Dulcinea, hasta la profesora se reía, una vergüenza, pero igual pasé, aclarar. Se pasó con eso. Era tolerante la profesora. Me permitís agregar una cosa de lo interesantísimo que dijo Óscar. Hay otros en la cola. Entonces que pasen. Yo voy a dar un toque frívolo un poco al tema. Ayer llamé a una, bueno, es una amiga, sí, pero en realidad es una conocida que es una estudiosa de Cervantes, es almantina, vive en Salamanca, y la llamé por teléfono, bueno, para anunciarle que voy a ir dentro de poco, pero también, aprovechando que ya me habían mandado el tema, le hice algunas preguntas. Algunas ustedes las sabrán, pero seguramente la audiencia no. La batalla de Lepanto duró seis horas. ¿Por qué? Porque no había viento. O sea que se dieron cañonazos durante seis horas, y a las seis horas... Terminó la pólvora. Terminó la pólvora y se fue cada uno para su casa. Y ahí queda herido Cervantes. Eso me pareció de lo más anecdótico. Después me contó... Yo le pregunté que me contara cosas. No, no grandes temas como sabe Mauricio, que es un lector asiduo y entusiasta. Pero lo del viento es interesante. Mirad dónde están sus raíces meteorológicas. Bueno, no se murió el 23 de abril. No. No, se murió el 22. Lo enterraron el 23. Que es más lo mismo. Además de que, bueno, todos ustedes habrán visto en Televisión Española, por lo menos yo que la veo seguido, y en los noticieros, que encontraron supuestos restos en las monjas trinitarias, en el convento. Bueno, sí son los restos. Después de todo un año de investigación, sí son los restos de Cervantes. Así que, Mauricio, podés ir allí a postrarte en admiración, tranquilo, porque son los restos de Cervantes. Sí, encontraron lo del Quijote también, te aviso. Bueno, me podés ir dos veces. Bueno, y después también me decían que Shakespeare también muere, aparentemente, el 23 de abril. Bueno, tampoco es verdad. No, una semana santa. Porque se guiaba en ese tiempo por el calendario, Inglaterra se guiaba por el calendario juliano, no por el gregoriano, que es como seguía el Cervantes. En conclusión, Shakespeare se murió el 3 de mayo, para adaptarlo a nuestro calendario. En una palabra, lo del Día Mundial del Libro no debería ser el 23 de abril. Por lo menos sería una adaptación. Habría que ser una adaptación, ¿no? Exacto. Una franja. Ahí está, entre días, entre que se murió uno y otro. Gonzalo. Bueno, yo creo que hablar de la vida de Cervantes habría que hablar, como ya hablaron mis contartulios, de las vicisitudes y penurias y tragedias que pasó muchas de las cuales están relatadas en el Quijote, como si le hubieran pasado a otros personajes. Pero, ya que eso ya fue tratado y muy bien, yo quería, tal vez, mencionar el hecho que Cervantes nace en 1547, es decir, 50 años después del descubrimiento de un nuevo mundo, que es como si ahora nosotros descubriéramos es un nuevo mundo en la luna, es decir, había todo un mundo por conquistar, por civilizar. Y yo creo que Cervantes se plantea el tema de decir, bueno, ¿cuáles son los valores con los cuales vamos a colonizar y civilizar este nuevo mundo? Y en la tertulia pasada o en la otra, nosotros hablábamos un poco de esto referido al Uruguay, diciendo, bueno, nosotros acá, todos estos temas de la violencia y todo eso, hemos perdido el barrio. Aparte de la escuela y la familia, también estaba el barrio que evidentemente ayudaba en la formación de esos muchachos, en fin, todo el barrio se perdió eso y no se va a recuperar. Pero los valores de ese barrio deberían recuperarse, la esencia de eso debería recuperarse y adaptarse al mundo de hoy en que, por los cambios tecnológicos que hay, estamos casi frente a un fenómeno parecido al descubrimiento de un nuevo mundo, ¿no? Y el Quijote, no, no el Quijote, Cervantes, ¿dónde va a buscar esos valores? Los va a buscar en el pasado, en las armas herrumbradas de sus bisabuelos, la lanza, el pobre Rocinante que no dulcinea, y sale a pelear y sale a demostrar el valor vigente de esos valores, la libertad, la igualdad, la honestidad, la dignidad, en fin, todos esos valores que están en el Quijote, ¿no? Y me parece que es muy importante para esa época, ¿no? Que alguien, ante ese mundo que estaba, imagínense lo que debe haber sido eso, como impacto cultural, hay todo un mundo que desconocíamos, que no sabíamos que existía y que además España, que era la primera potencia del mundo en esa época, era la responsable de dar las pautas de cómo se iba a manejar eso, ¿no? Y había mucha corrupción en esa época, ¿no? Y había mucha corrupción. Tú decís porque descubrieron Panamá dentro de los... En América ya quedó Panamá. Querían notar eso, me parece que, pero estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho, la vida de Cervantes es una tragedia terrible y además, la verdad es que en el Quijote hay muchos episodios que son evidentemente reflejo de la vida de él en la cárcel, sus intentos de fuga, todo eso. Hay algo a propósito de lo que decía Oscar que quería agregar, cuando en las postrimerías de la segunda parte del Quijote se enfrenta el caballero de la Blanca Luna o Sansón Carrasco con el Quijote y están los dos escuderos en un alto se ponen a conversar y resulta que se dan cuenta que son del mismo pueblo como lo era Sansón Carrasco. Entonces en ese diálogo cuando Sancho le pide novedades del pueblo habla de la expulsión de los moros. Entonces recuerdan con nombre y con gracia a las muchachas y lo hacen con tristeza. Eso quería decir a propósito de las cosas que tú mencionabas y lo último el escucha de las cabalgaduras que en el prólogo de la segunda parte del Quijote hay un soneto que es un diálogo entre Rocinante y Bucéfalo el caballo de Alejandro. Entonces en las primeras líneas dice José Pablo le dice a Rocinante metafísico estáis es que no como. Los oyentes siguen haciendo sus contribuciones. Héctor por ejemplo destaca que Cervantes estuvo preso en España en la misma cárcel donde habían estado recluidos su padre y su abuelo. Incluso cita la fuente de este dato como Ita que consultó a su experta personal. Bueno el oyente nos aclara de dónde toma esta información. Oscar lo que recién lo que recién había apuntado interfiriendo un poco con Gonzalo de que muchas de las cuestiones que el descreimiento que él o los recelos o los recelos que manifiesta sobre la administración de justicia se originan en la experiencia con que ciertas experiencias de él con que veía la corrupción que había también en una justicia que repito no era una institución como hoy se le exige que sea independiente en fin que tenga todas unas garantías sino que estaba sometida a la venialidad también. Entonces hay muchas reflexiones de Cervantes que apuntan a esa cuestión y entonces viene la apelación como siempre hacemos cuando estamos perdidos frente a la justicia de los hombres a una instancia superior la remisión a Dios pero después cuando ve que también la aplicación de la ley divina por la inquisición tampoco es más peor siempre lo que pasa es los hombres somos falibles siempre cuando hacemos justicia ¿te gustó ese apunte? ¿por qué? Sí, no, me gustó está bien me gustó porque generalmente lo que dice Oscar me gusta porque además tenía razón terminamos terminamos el tema en un tono caballeresco digno de nuestro personaje le gusta antes de que hable incluso